Les hago un tiempito para que puedan avanzar. Este cosito es práctico. Todo casi ya se sabe. Vamos a hacer un calendario, un año en cada página. Cuando nos piden hacer un año en cada página, simplemente hay que configurar el periodo de tiempo. Archivo, nuevo. Archivo nuevo. Integradas, no se olviden. Integradas. Y acá buscamos calendario. Y vamos a buscar, a ver, un calendario de aniversario. Pero vamos a buscar, vamos a cambiar el color. Así. Y ahora sí voy a crear mi información empresarial. Y les vuelvo a explicar. La información empresarial nos permite guardar ciertos campos o características del diseñador, del que hace estos diseños. Entonces, a eso se llama información empresarial. Primero voy a descargar mi logotipo. Voy a entrar a internet y vamos a buscar acá un logotipo. Y ya está. A ver, vamos a buscar un logotipo. Cualquiera por acá. No, cualquiera por acá. Este, ¿dónde? Este acá. Voy a descargarlo. Este. Y ahora sí. Entonces, miren, la información empresarial es para buscar, para insertar datos a nuestros diseños. Y esos datos deben ser guardados en una especie de formulario, ¿no? Que se llama información empresarial. Vamos acá. Crear nuevo. Crear nuevo. Acá en nombre, vamos a colocar el nombre de la persona. Bueno, no voy a hacer, yo voy a hacerlo con mi nombre, ustedes hacen con ustedes. Puesto, voy a colocar diseñador. Nombre de la organización. Voy a colocar diseños publicitarios. Y aquí, en dirección, vamos a colocar una avenida, Perú, por ejemplo. Y acá, en teléfono, vamos a colocar un número. Ya está. Sin correo, vamos a escribir un correo. Y en lema, un lema cualquiera, ¿no? Diseños. Diseños digitales. Producción, más o menos. Así, ¿ya? O lo mejor, diseños, algo así, ¿no? Y acá se agrega el logotipo. Y listo, jóvenes. Podemos darle un nombre. Voy a darle mi nombre acá, ¿no? Y lo guardamos. Todos estos datos se van a guardar como información empresarial. De tal manera que tú lo puedes insertar en cualquier momento en tus diseños. Y algunos diseños vienen con información empresarial incorporado, ¿ya? Ahí vamos a darnos cuenta. Lo guardamos. Ya está. Ahora sí, como me han pedido un calendario de un año por página, coloco acá un año en cada página. Aquí. Y definir la fecha del calendario, vamos a hacer clic y vamos a colocar enero, diciembre de 2021. Ya está, ya. Aceptamos y creamos. Y va a salir solo una página, jóvenes. Va a salir de esta manera. ¿Ya? Va a salir de esta manera. Y ya ustedes pueden incorporarle algo diferente acá, ¿no? Podemos agregarle más textos. Vamos a cambiarle esta imagen. Esta imagen, por ejemplo, es de una casa, ¿no? Vamos a buscarle un... A ver, este... Maravillas del mundo. Vamos a buscar en internet. O puedes colocarle una imagen familiar, pues, ¿no? Una imagen familiar. A ver, Machu Picchu voy a colocar, por ejemplo. Y acá lo voy a colocar. Insertar imagen. Dicamos. Creo que está acá. Ahí está. Igualito, lo voy a tener que recortar, jóvenes, ¿no? Voy a tener que recortar la imagen. Aquí. Recortar. Y ya vamos a recortarlo, ¿no? Así. ¿Cómo queremos recortar? Ahí. La herramienta de recortar te permite hacer esto también, miren. Medir aquí. Donde va a ir el recorte. Por ejemplo, creo que, miren, recorte ahí. Y este... Es como una máscara de recorte. Así es, en diseño gráfico también hay estas herramientas. Recortar. Y aquí. Por ejemplo, ahí o acá. Ahí, ¿no? Entonces, tú desde adentro puedes mover la imagen y mostrar la parte que tú quieres que se vea. Así. Y salir de ahí haciendo clic por fuera. Ya está, jóvenes. Lo hemos recortado. ¿Ya? Lo hemos recortado. Aquí, miren. Vamos a dibujar aquí un cuadro, una forma. Y ahí voy a escribir un texto. Machu Picchu. Machu. Picchu. Ya. Vamos a hacerle color blanco. ahí está listo esto es anual ahora tú puedes cambiarle acá también el color de este fondo puedes darle un fondo a cada uno de repente un color diferente acá miren acá de repente le das este color al de acá le das otro color le damos otro color y así podemos combinar colores y mostrar un diseño diferente así acá ya sería el texto color negro y así acá también vamos a tener que aumentar el zoom y darle el diseño acá por ejemplo diciembre diciembre en mayúscula porque por defecto es así y así ya es lo malo de este que no podemos seleccionar el informe individual al hacerle clic acá todo se selecciona todo todo al hacer clic acá también se selecciona todo acá así si le cambias el relleno va a cambiar para todo también así como hacer acá así y así podemos darle un bonito diseño a nuestro calendario anual podemos también escribir acá un texto por ejemplo la información empresarial no en este diseño no se ha insertado nada en este diseño no hay como insertamos información empresarial por ejemplo yo quisiera que salga el correo y el logotipo o algo así no entonces yo voy me voy a insertar acá dice en la pestaña insertar dice información empresarial al pasarle mi nombre mi cargo el nombre de la organización la dirección los teléfonos y correo y el logotipo voy a insertar voy a insertar los teléfonos voy a insertar un cuadro automático este cuadrito lo voy a mover por acá voy a seleccionarlo voy a retirar acá y el cuadrito le voy a dar un color de relleno oscuro así para que el texto resalte con color blanco o color amarillo como tú veas ahí está y negrita ahí está jóvenes la información empresarial miren también quiero que salga el logotipo insertar, información empresarial, logotipo esto sale ya en todos tus diseños sale en todos tus diseños voy a aplicarle un un bordecito ahí está y así jóvenes listo jóvenes ahí tenemos un ejemplo puedes agregarle más texto donde tú desees o encima de repente colocarle algunas imágenes más ya eso depende de cada uno ya te enseñé a recortar la imagen también para no distorsionarlo para no distorsionarlo bien jóvenes bien jóvenes vamos a hacer ahora un diploma este es el calendario anual que quiero que hagas le das un bonito diseño para que tú también ¿no? vamos a hacer un diploma esto lo voy a guardar ya ustedes saben voy a mandarle una captura para que tengan una idea más o menos así más o menos puedes cambiarle los colores y todo eso puedes cambiarle los colores o puedes escoger uno diferente también un diseño diferente este es un ejemplo de cómo tienes que guiarlo para crear un diploma vamos a crear un diploma igualito así de facilito es te vas a archivo nuevo integradas 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 y buscamos diplomas estas diplomas y acá tenemos una gran variedad de diseños miren de diplomas el color no es el adecuado vamos a buscarle otro colorcito que se vea mejor luego también tú puedes tú mismo puedes cambiar después cambiar los colores vamos a hacer este diploma deportivo por ejemplo hay un campeonato en nuestra institución en el colegio que trabajamos y hay un campeonato y queremos darle un diploma rápido en vez de estar comprando o mandándose tú puedes hacer tus diplomas entonces la información empresarial ya existe miren ya está acá entonces eso lo dejas ahí escoges los colores que tú veas conveniente del diploma y creas crear el diploma es fácil porque acá no hay periodo de tiempo simplemente escoges cambias los colores la información empresarial y creas este diseñito ya viene con algunos datos de la información empresarial como por ejemplo viene el logotipo diseños publicitarios este es el logotipo acá dice información empresarial que más viene no este es el lema el eslogan el emblema algo así ¿no? el de acá es el logotipo acá vamos a escribir el nombre de la persona premiada vamos a poner y voy a poner mi nombre premio al mejor deportista vamos a poner goleador del campeonato más o menos así ¿no? y acá por superar en goles a los demás jugadores del campeonato listo así ¿no? cualquier texto que podemos encontrar ahora tú lo puedes adornar tal vez esta imagen no quieres que esté esta imagen de acá que está atrás puedes eliminarlo pero en este caso voy a buscar una copa una copa deportiva vamos a poner y voy a cambiarle acá en herramientas voy a buscarle color transparente y ahí está buscamos una copa transparente vamos a ver ya está lo guardo guardar imagen como y lo insertamos acá en publica insertar imagen y aquí vamos a buscarlo acá está ahí está y así podemos adornarlo escribir si desean un texto insertar más datos de información empresarial como ustedes vean conveniente bien ahora el ejercicio va a ser que ustedes aparte de hacer esta voy a pasarles facilito rápido tienes tres ya van tres trabajitos que tienes que hacer el calendario de un mes en cada página el calendario un mes en cada página solo perdón un año en cada página la diploma deportiva y tú solo ya a tu criterio personal vas a hacer una diploma académica cómo vas a hacerlo vas a entrar archivo nuevo integradas y acá vas a buscar nuevamente diplomas y vas a escoger la diploma que tú veas conveniente una académica ¿no? una de que hable de estudios ¿no? podemos hacerla de acá este de acá puede ser la que tú quieras este de aquí la de aquí también es bonita queda así ya tú le agregas los datos correspondientes ¿no? ¿no? puede ser por un seminario por un curso por capacitación por una por un congreso ¿ya? por cualquier evento académico que tú puedas tener ahí ¿ah? bien entonces vamos a dejarles estos 15 minutitos para que hagan estos ejercicios y me los envíen hoy día mismo el publisher ya viene instalado en su office no creo que tengan que tengan problemas de de la instalación ¿no? no creo que tengan problemas en la instalación los que no han participado del seminario joven los que han participado ya se les va a entregar esta semana que viene los diplomas los que no han participado el día 20 de diciembre hay una fecha programada nuevamente dándole opción a los que no han podido participar por X motivos pueden participar del seminario el día 20 de diciembre me pasan la voz para poderlos inscribir ¿ah? el directamente me avisan a mí para yo inscribirlos al seminario el día 20 el día 20 para los que desean no han llevado los que ya llevaron ya no pues ¿no? tienen que ya más bien esta semana que viene ya se les va a dar su diploma bien ¿hay alguna pregunta que tengan que hacer antes de finalizar esta ¿sí? ¿sí?